La recomendación que el Santo Padre el Papa nos hace a los sacerdotes poniéndonos como un límite 10 minutos. En el día de hoy tiene una enorme desigualdificación porque ya llevamos cantidad de cosas hechas. Soño. ¿A ver? ¿A mí? Entonces, haré todo lo posible por ser obediente. La Iglesia, queridos hermanos, en sus actividades como las de hoy, no solamente conmemora, memora, recuerda, lo que sucedió hace dos mil años. Si lo hace, es nada más que para inculcar en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras voluntades, que eso, ese Pentecostés, tiene hoy, en el año 2014, tiene una extraordinaria aplicación. Hoy, nosotros no solamente recordamos Pentecostés, hoy es Pentecostés para la Iglesia. Y si lo es así, entonces quiero decir que nosotros estamos, de alguna manera, obligados a repetir aquello que hicieron los apóstoles. En dos palabras, una comunidad de miedosos. Están encerrados con las puertas echadas llaves por temor a la pura y el tiritando dentro. Y ahí aparece entonces, como es lógico, por los motivos propios de la psicología o de la psiquiatría, están viniendo permanentemente a la mente y a los corazones, todo aquello que ha sido malo en sus vidas. Y ahí estará Pedro, el primero de todos. Nadie te quiere, Señor, más que yo. Pedro, tres veces, tres, y tú lo anticipo, tres veces por cobardía me vas a negar. Y al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Y nadie se salvó. Parece que esos años te juan, porque estaba siempre al lado de la Virgen. Y aquí, en ese, digamos, hospital psiquiátrico, es donde va a venir el Espíritu Santo, para cambiar absoluta y radicalmente la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de actuar. Hermosísimo, hermosísimo. Recuerdo que nos dan la fiesta de Pentecostés. Pero viene la pregunta, ¿y hoy qué? ¿Cómo nos miramos cada uno de nosotros? ¿Cómo quisiéramos ser y cómo somos? Esa distancia que hay entre la contemplación de uno mismo y después los resultados en la vida diaria. Eso es Pentecostés, queridos hermanos. Eso es creer y pedir y suplicar con una extraordinaria existencia. Entonces, cambia, cambia, muda, muda mi torpeza en sabiduría, muda mi miedo en seguridad, mira mis mentiras en relación a la verdad. Y si me quieres tanto como lo repites en la Sagrada Escritura, entonces, Señor, este día de Pentecostés es la ocasión para que yo poniéndome de rodillas, o permítame la expresión tan chilena, de guata en el suelo, yo de guata en el suelo te pido cambia a mí, Señor, cambia a mí, cambia. Tres veces. Y el número tres en la Sagrada Escritura es el número de perfección. Por consiguiente, viene a decirme, sí a mí, cada mañana debería, en esa actitud física, pedirle al Señor, cambia a mí, Señor, y dame alegría, dame esperanza, dame seguridad, dame para ser un constructor de un mundo nuevo. Y no una quejumbre de todo lo antiguo que yo pensaba que era bueno y válido y que ahora se ha esfumado y se va al suelo como el polvo o la paja. Y queridos hermanos, no nos olvidemos que una figura fundamental en la avenida de Pentecostés es la Santísima Virgen. Cuando se iba a producir la dispersión, cuando cada cual ya tenía su seguro, ¿ustedes creen que Pedro había vendido la barba? ¿Ustedes creen que Santiago había vendido los remos o había vendido la participación que tenía la pequeña empresa con sus padres? Ninguno. Todos tenían el por si acaso. Por si acaso no me resulta como me lo dijo este Señor que ya murió. Vuelvo tranquilamente a donde yo era antes. Eso en el día de Pentecostés cambia radicalmente. La debilidad en fuerza, la ignorancia en sabiduría, la incapacidad para hablar en una elocuencia extraordinaria. Y queridos hermanos, hoy, día de Pentecostés del año 2014, la Iglesia necesita experimentar Pentecostés en cada uno de los hijos de Pentecostés. Y tenemos un Santo Padre, el Papa, que podría mostrarse ante el mundo como el ejemplo extraordinario de los hijos de Pentecostés. Está prácticamente rompiendo, cortando, dejando de lado todo aquello que antiguamente parecía que daba seguridad y firmeza. Y él no, es como el aire, entra por un lado, sale por el otro, baja, sube, no hace acepción de personas, para nada, como lo ha dicho Cristo el Señor. Y entonces, queridos hermanos, nosotros estamos elevando la Eucharistía a muy poquitos metros de un santuario de Shentos que hay en el mundo cualquier cantidad. Pero este, el Padre Fundador, cuando aún vivía y visitaba los países donde estaba Shentos recién surgiendo, le adjudica un nombre. Y junto con ese nombre, una tarea. Este santuario es Cenango. Cenango. De manera que cada vez que lo miremos, cada vez que entremos en él, o cada vez que lo recordemos, ahí está la Santísima Virgen actuando exactamente igual que el Pentecostés, uniendo, atando vínculos, atando lazos, dando seguridad en un mundo que es mucho más tenebroso y muchísimo más difícil que el que le tocó vivir a los apóstoles. Entonces es ella, hoy, quien nos invita para que tengamos nosotros la misma certeza que los apóstoles. Yo puedo cambiar, yo puedo ser mejor, yo puedo ser instrumento constructivo en una iglesia y en una patria como Chile, o como son todos los países del mundo, que necesitan el cambio, no periférico, no puramente superficial, sino que un cambio radical. Y el cambio radical, queridos hermanos, comienza toda la vida por el corazón. Yo los invito, entonces, para que ahora hagamos una pequeña pausa de silencio y para que cada cual en su propio corazón pueda experimentar esa invitación que nos hace la Santísima Virgen. Así como yo fui el alma de esa pequeña comunidad, quiero ser ahora el alma para ti en tu pequeña comunidad, en tu pequeña comunidad, de modo que puedas salir de esta asamblea eucarística convertida en un hombre o en una mujer nueva, al igual que los apóstoles. Lleno de timidez, salen hablando y todo el mundo les entiende, y todo el mundo los comprende, y todo el mundo se admira, y todo el mundo quiere seguirlos. Porque ¿qué es lo que están predicando? ¿Qué es lo que están entregando? Soluciones. Mundo nuevo. Mundo distinto. Mundo que se parece mucho más al cielo que al infierno. Pero me traje un papelito también para no olvidarlo. Dice esta oración escrita por el padre y fundador de Jenshaw, nada menos que en el infierno del campo de concentración de la fe. Y dice así, el sol se encamina al reposo y nos invita a dirigir la mirada hacia ese lágrima. Allí, para la Iglesia, imploraste al Espíritu Santo, quien la liberó de las miserias de la mediabilidad, la inició en la doctrina de Cristo y avivó en ella el Espíritu de apóstoles y de mártires. También así quieres ahora actuar en nuestro santuario, fortaleciendo la fe de nuestros ojos débiles, para que contemplemos la vida con la mirada de Dios y caminemos siempre bajo la luz del cielo. Y ahora viene la súplica tan linda. Haz que esa luz me ilumine y pueda mirar con fe cómo el amor del Padre me acompañó en este día. Fidelidad a la misión sea mi agradecimiento por sus iluminables dones. Eso es el de Cortés vivido hoy.